Este jueves 6 de julio la sesión de ayuntamiento del municipio de Celaya no duró mucho, pero dejó elucidados grandes acuerdos que benefician a las y los celayenses. Entre lo más destacado fue la aprobación del dictamen que permite subastar los bienes en desuso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, así como los aparatos electrónicos, como computadoras y teléfonos. Es sabido por todos que llega un momento donde las instituciones gubernamentales hacen desuso de algunos de los recursos materiales e incluso inmuebles que se les destinan por parte de la Administración Municipal. En su caso, la Junapa Celaya tiene varios en su haber, y para que no se estén empolvando o solo gastando dinero en mantenerlos como la renta, la calibración y mantenimiento, es entonces que esta decisión del ayuntamiento permite ganar una partida de dinero, subastando estos recursos y usando el capital para la conveniencia del municipio de Celaya. Otro de los puntos que también llamó la atención fue la aprobación del pago de una pensión a dos exintegrantes del Cuerpo de Tránsito Municipal de Celaya, quienes brindaron muchos años de servicio y fue impugnado el derecho de pago ante un tribunal superior, quedando estos avantes y ganadores de esta pensión que tanto merecen por sus años de servicio a la ciudadanía celayense. En la sesión también se dieron a conocer algunas actas de ayuntamiento y agotados los puntos del día se dio por clausurada esta 51ª sesión ordinaria. Es bueno para el municipio que se tomen este tipo de decisiones por el bienestar del pueblo y no solo se piense que los cuerpos edilicios están hechos para gritarse y pelearse cual verduleros. Hoy, Celaya de manera constante sigue siendo un municipio que apoya a su gente. Con imágenes de Rubén González, informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel.